Voy a subir el debate completo y sin cortes, pero esto me va a tomar varios días para poder arreglar el audio. Os explico, el audio de mi OBS anda súper corrupto. Si alguien me pudiera ayudar a solucionarlo, te lo agradecería mucho. Hace fluctuaciones aleatorias en el desfase del audio de escritorio y un minuto puede tener un desfase de dos segundos para atrás o dos segundos para adelante o más. De manera que si no lo modifico, se ve así. Y que yo trabajé con esa marca... Pero si literalmente se ve aquí, estaba en la caché de Google. En la caché de Google. No se entiende nada, ¿a que no? He de ir casi minuto por minuto arreglando el audio y haciendo que coordine con el eco de arriba lo mejor posible. Y esto durante horas. Por eso, hasta que termine de arreglar el debate completo, que me va a tomar varios días, y para no dejaros sin nada, he decidido empezar primero por algunos fragmentos como este para que veáis que este tipejo es un mentiroso compulsivo que ha estado engañando a todo el mundo por mucho tiempo y ahora sigue haciéndolo. Estos fragmentos no van a tener cortes de ningún tipo. Podéis ver que no están ni manipulados, ni editados, ni sacados de contexto. Y pronto tendréis el completo para que veáis que este tipo es un farsante. Específicamente en este fragmento que vais a ver hoy, le expongo y desmiento acerca de una estafita que él promocionó unas vitaminas que no sirven de nada y que él ha criticado muy duramente a otros doctores por hacer esto. Y esto es algo que él hizo en el pasado. Critica lo mismo que él se dedicaba a hacer. Aceptar dinero para promocionar estafas de la salud. Y ahora ha intentado ocultar las pruebas. Pero no hay manera de ocultar esto porque son pruebas que están en la caché de Google y que todos podéis comprobar que efectivamente lo hizo. Se pone nervioso incluso y jadea durante este fragmento. Disfrutad. Cualquier persona que vea esto se da cuenta de que has mentido como un bellaco. Pero exagerado. O sea, una locura. Una locura. Será tu gente. ¿Alguna vez has visto esto? Sí. ¿Qué es? Ah, la imagen modificada, ¿no? Imagen modificada. No podía creer que fuera la poca vergüenza de decir que está modificada. ¿Tú te crees que de verdad estos medicamentos que se muestran en esta parte de aquí que tú promocionaste, ¿eh? Mintiendo. Mintiendo a tu audiencia. Tanto te gusta hablar de estudios científicos y empíricos. ¿Aceptaste dinero para promocionar una chorrada que no funciona? ¿Y aún vas a decir que está modificado? ¿Dónde? Dime dónde acepté dinero. Aquí. Dime dónde está el video. Aquí. A ver. Aquí. Ajá. Por eso, dime. ¿Dónde está el video? Aquí. Aquí. Es que no está el video. ¿Por qué lo borraste? Porque lo borraste. Pero es que si no me lo reprodu... Reprodu... Reproducelo. ¿Lo borraste? Reproduce el video. ¿Cómo lo voy a reproducir si lo borraste? Enséñame. ¿Vas a tener la cara tan dura de decirme de verdad que esto es una imagen modificada? Si tú me muestras dónde está el video y me muestras que yo firmo un contrato y que yo trabajé con esa marca, enséñame. Pero si literalmente se ve aquí. Estaba en la caché de Google. En la caché de Google, publicado el 7 de abril de 2021, promocionaste unas vitaminas mintiendo. Y lo sabes. Dios te persigue desde entonces. Ah. Te persigue. A ver, dime. Pero enséñame. Déjame entender. Esto de aquí, esto que se ve por esta parte de aquí, está todo modificado, ¿no? Que es Photoshop. Pues no sé. Ahí sale una persona que está pelona. No siquiera sale el video completo. Bueno, te lo está haciendo aquí arriba. Aquí arriba lo tienes. Aquí arriba lo tienes. A ver, ¿dónde está? Aquí se ve. Pues si está el video, enséñamelo. Pero ¿cómo te lo voy a enseñar si lo borraste? ¿Me explicas? Pero es que yo no puedo borrar algo que no existió. Pero, vale. Y entonces dime. A ver. Esto de aquí es Photoshop. Esto de aquí es Photoshop. Pues tú dime. Yo te voy a decir el qué. Estos son la caché de Google. ¿Tú haces Photoshop? ¿Qué? ¿Tú haces Photoshop? Pues claro. Para entonces decirme que es Photoshop. No lo es. Eso te lo digo muy claro. O sea, tú sí modificas. ¿No es Photoshop? ¿Sabes por qué? No porque no se pueda modificar una imagen. Que claro que se puede modificar. Sino porque esta información estaba en la caché de Google. Literalmente estaba en la caché de Google. Y redigía hacia tu perfil. Esta imagen estaba en la caché de Google. Hacia tu TikTok. Y ponía. Doctor. ¿Cómo puedo mejorar mi sistema inmunológico? Y dice. ¿Cómo puedes mejorar tu sistema inmunológico? Y complementa con Redoxone. Que para quien lo sepa son unas vitaminas. Que tú sabes muy bien. Que eso no sirve de nada. Pero aceptaste dinerito para promocionarlo. Dile la verdad y deja de mentir. Por lo menos no seas tan mentiroso. Te vas a quedar muy mal. Por lo menos enséñame las pruebas. Porque eso no hay un video que lo muestre. Si tú me enseñas el video. Y tú me enseñas el video. Porque dices que está en TikTok. ¿No? Que está en el caché de TikTok. Enséñame el video. Está en caché la imagen. Y esta es la imagen que te voy a enseñar. Bueno. Pues entonces eso también lo pudieron haber modificado. Tú sabes. ¿Cómo lo van a modificar de Google directamente? No, no, no. De Google imágenes redigidas de tu TikTok. No mientas. ¿Sabes qué bueno? ¿Sabes qué bueno que tocas este tema? Porque no es la primera vez que ocurre. Y la gente lo sabe. Hace dos años. Yo flipo. Justamente fue en el mismo año. En 2021. Salieron estas cremas. Y no me van a dejar mentir. Ahí tengo el video. Donde salen. Este medicamento cura la diabetes. Y utilizan mi nombre. Y utilizan mi imagen. Y empiezan a decir que soy médico endocrinólogo. Y también ocupan que soy médico oftalmólogo. Sí, en tu mismo TikTok, ¿no? En la cuenta que tenías tú antes. En la cuenta que te borraron. ¿Por qué te la borraron? Se inventan. Igual. Igual. Y se forman hasta. Y se inventan hasta Facebook y todo. ¿Pero qué dices? Si esta era tu cuenta. Entonces mira. Si se pueden infectar. ¿Dónde está la cuenta? A ver. Mr. Doctor Off. De hecho te acabo de decir. De hecho te acabo de decir que me acaban de regresar la cuenta de TikTok. Pero que esta cuenta era tuya. Si está ahí. Y esta te la borraron en su día, hacía tiempo. No. De hecho esa. Esa. La de. A ver. Mr. Doctor. ¿Qué dice? Mr. Doctor Off. Esa la. Eso fue hace como tres meses que la quitaron. Y tengo la de respaldo. O sea que la marca. Si tú me muestras. Mira. La marca de Redoxon que pagó a varios doctores para hacer esta basura. ¿A qué doctores? A varios. Yo sé que a varios porque a varios. Dime los nombres. Esta basura. A ver, dímelos. Yo qué coño sé. No me lo sé. No estoy aquí para hablar de otros doctores. No tengo ni idea. Ah, volviendo a metir con doctores. Pero si tú mismo atacaste a otro. De hecho te sacaron esta imagen. Y tú dijiste. Eso está modificado. Y fue precisamente porque tú atacaste a otro que estaba promocionando unas vitaminas. Literal. ¿Qué doctor? Un tío que creo que es calvo. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Pero tú sabes que atacaste a un tío. Que era doctor también. Aparte a ti te encanta no decir los nombres de los doctores. ¿Pero qué más da los nombres de los doctores? Si dices que te pasaron la foto, ¿no? Dices que me corrieron del hospital. Que te hablan doctores. ¿Por qué no dices sus nombres? ¡Míralo! Di sus nombres. Me está intentando decir de verdad que la marca ha hecho un Photoshop perfecto. No dije que la marca. Y entonces ¿a quién le interesa promocionar la marca con tu nombre? A ver, cuando tú eras un don nadie en 2021. Dime. No. Don nadie no. Yo sí estudié. Don nadie los que no estudiaron. Hombre, un don nadie como para molestarse en hacer tremenda falsificación para promocionar una marca. Seguramente. No es la primera vez y tengo videos donde desmonto las marcas. Y encima con 238 comentarios. Donde desmonto todas las mentiras que han dicho sobre marcas mías. Y esto es todo falso, ¿no? Tú me tomas por tonto, ¿verdad? Si tú me muestras el video. Si tú me muestras el video así como yo voy a mostrar. Porque hace rato me mostraste los videos donde yo hablaba, ¿no? Donde yo decía, muéstrame los videos. Y es un par de huevacos, ¿eh? Un video que sabes que borraste. Que muy poquita gente vio. Pero es que. A ver. Un video que borraste. Que muy poquita gente vio. A ver. Y que tú borraste de TikTok. Que habías publicado que esto redige a tu TikTok. Ajá. Y que varios doctores de hecho lo compartieron en su grupo. ¿De Whatsapp? ¿En el enlace directo? Que tú estás diciendo. Porque no hay ninguna muestra. Nico, no hay ninguna prueba. ¿Tienes aquí? ¿Cómo que no hay ninguna prueba? Si me muestras el video. Pero eso es una foto que pudo haber sido modificada. Que no es una foto modificada. Que es la caché de Google. Literalmente redigía hacia tu TikTok antiguo. Bueno. Deja el link en la caja de descripción. Para que redirijan ese caché. Si es que es cierto. Así como yo voy a dejar los artículos científicos. Pero por supuesto que lo voy a hacer. Pero es que tampoco me hace falta. Porque ahí sale tu puñetera. Hace rato. Tu cara con el medicamento. ¿Cómo tienes la cara tan dura? Decir que está modificado. Pues es que si tú no me muestras el video. Oye, oye, oye. Bueno. Es increíble. Ok, ok. Vamos a hacer esto. Ese es increíble. Porque tú dices que tienes el contacto de las personas. Que estuvieron con la marca. Diles que te pasen el video. Tú sabes perfectamente que cuando trabajan con marca. Se tienen que enviar los videos. Diles que te manden el video. Literalmente. Se puede encontrar. Si la gente busca. Hashtag actitudes de suerte. Hashtag redoxomex. Y buscan tu nombre. Al mismo tiempo de TikTok. Aparece todavía eso. En la caché de Google. Ah, perfecto. Y se puede encontrar. Y redirige hacia ahí. Lo que pasa es que ya no existe. Entonces no sale nada. Pues entonces que sal. O sea, si no sale el video. Es porque no existe. Pero que está el enlace ahí. ¿Pero cómo me puede estar diciendo esta tremenda barbaridad? Pues porque no. Si no. Muéstrame. Oye, pero eres un mentiroso compulsivo, ¿eh? No. Que tú eres un mentiroso peor. Si tú no me muestras las imágenes. Si tú no me muestras los videos. Pero cómo puedes tener la cara tan dura, tío. Oye. O sea, tienes la cara muy dura, ¿eh? Tienes una fijación muy grande por buscar información. Pero bueno. Y te he pillado, coño. Vuelvo a lo mismo. Al menos admítelo y dí. Es verdad. Me vendí. A mí no me tienes. Y promocioné vitaminas como si funcionasen de algo cuando he dicho mil veces que no funcionan de nada. A ver. Me vendí por dinero. Dímelo. Dímelo. No. ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no? Enséñame dónde me pagó Redoxon. Entonces tu teoría es que esto es todo Photoshop. Y que Google conspira contra ti. ¿No? No estoy diciendo eso. Yo no sé. Yo no sé cómo se pone eso ahí. Si tú me dices. A ver. Si hace rato te dije. No sé cómo descargar Discord. Y me tuviste que explicar. ¿Qué cuántos minutos van? Ya van casi tres horas y media, ¿no? Tres horas y media, sí. Si a mí me dices. ¿Dónde está el video? Y me lo muestras. Pues yo te podría decir. Ah, no, si soy yo. Si me muestras dónde me pagó Redoxon. Pero si es cierto. En tu cuenta de TikTok de aquí. Que ya no está. Y Redoxon. De hecho, cuando hicieron eso. La cuenta de TikTok ahí estaba. Pero tío, ¿cómo? Vale. Entonces dime una cosa. Si están los médicos. A ver. Tú sabes que cuando hay campañas. Cuando hay campañas. Se mandan los videos. ¿Quién tiene el interés? Y la... ¿Quién tiene el interés? En hacer una falsificación. Con tu cara. Tan perfecta. Haciendo hasta los reflejos de la mesa con el medicamento. Subido a una cuenta con tu nombre exacto. Poniendo estas cosas tan normales. Doctor, ¿cómo puedo mejorar mi sistema inmunológico? Pues no sé. De verdad. Hay páginas que han invitado. Inventan que soy endocrinólogo. Que soy cirujano. Y que no sé soy. ¿Y cuál es la motivación? Para curar la diabetes. ¿Y para qué? ¿Cuál es la motivación? Pues vender productos. O no sé cuál sea. O redirigirlos a páginas. De hecho. ¿Que no tenías filiadores apenas? En 2021 ya tenía más de un millón. Bueno. Tampoco es que podamos decir que se la puedan jugar de forma tan increíble. Me estoy diciendo que van a hacer un Photoshop con tu cara única y exclusivamente para intentar promocionar un medicamento que les sobrará el presupuesto para hacer un millón de campañas si les da la gana. Y tienen que hacerlo específicamente contigo. Y en tu cuenta además. Pues no sé si lo hizo Redoxón. No sé si lo hizo Redoxón. Literalmente lo hizo Redoxón. ¿Por qué si no? Igual. ¿Por qué no está promocionando Redoxón? Pues si es lo que tú crees. ¿Cómo si es lo que yo crees? Pero es que me estás tomando por tonto. Pues es que no me has mostrado el video. Pero ¿cómo te voy a mostrar si lo borraste? No quiero seguir hablando sobre él. Mira. ¿Cómo? A ti te encanta hacer eso. Sacar cosas que salen del contexto para mover a las personas. Estábamos hablando sobre la gordofobia y las filias que tú dices que tienen, ¿no? Eres un mentiroso compulsivo. Tú eres el que te está riendo. Tú eres un pat... O sea, de verdad. Eres un mentiroso compulsivo, ¿eh? Es increíble lo tuyo. No, tú eres un... O sea, literalmente tienes las pruebas aquí en toda tu cara. Y te da igual. Dices, está modificado. Y te quedas tan pancho. No está modificado. Sí. Pues muestra el video. ¡Que lo borraste otra vez! Pues este... Muéstrame el video. Aquí lo tienes. Es este. Hace rato me estuviste mostrando videos donde hablaba de tu papá, donde hablaba... Este lo borraste. Si no tienes este video... Este lo borraste. Y mira, es más. Te voy a poner... Podemos hablar sobre lo que realmente... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a poner el... Te voy a poner el TikTok de este doctor. Te voy a poner el TikTok de este doctor. ¿Vale? Para que escuches lo que dice él. Y cómo él mismo lo mandó a través de su grupo. Escucha esto. ¿No puedes defenderte tú solo y tienes que traer otro doctor? Claro. Porque para hablar con otro doctor no tienes la capacidad. ¿Qué dices? Deja de decir tonterías. Que me estás dando pena ya, de horror. No, a mí me das pena que quedamos que íbamos a hablar de un tema y te pusiste a hablar de otro. A ver. A ver. A ver. Bueno, no hay que creer ciegamente. No importa si son médicos especialistas, doctores, o no sin doctorado. Y menos a mí, que soy un buen penejo. Pero él no es doctor. Aclaración. Yo me llevo muy bien con Jonathan. No importa que se haya vendido. Y con Octavio. No importa que haya mentido. Seamos diferentes. Hay que atacar a las ideas, no a las personas. Yo peco a veces de lo segundo. Bueno, contexto. En este video, el doctor Jonathan vende su alma a una empresa de vitaminas. Y le pareció buena idea compartirnoslo en un grupo de WhatsApp. Obviamente lo cacheteamos. Les pondría los audios del doctor Vallejo, pero me tumban la cuenta. Como a Fernando Conde. Pero a ver, las campañas existen. Él no ha sido el único, ¿eh? Podría poner los pantallazos de todos los que lo han hecho. Los y las. Parece inclusivo. Médicos, especialistas, estudiantes, lo que quieran. Se me hizo raro, porque justo en este grupo, por allá de abril-mayo, compartimos varios de sus videos. Uno de esos fue este, porque, pues, órale, ¿qué onda con esta campaña, no? Y la neta, yo compartí este video ahí. Porque me llamó la atención. Una persona que promueve los buenos hábitos y la evidencia científica, igual que Jonathan, promoviendo vitaminas. El tema de las vitaminas me gusta, por cierto. Ahorita les digo por qué. No, como dice Octavio, no tiene evidencia científica para mostrar que sirven para algo. A menos que tengas deficiencias. Entonces, no porque sean médicos y promovan algo, quiere decir que funciona. Y la evidencia científica, pa. Octavio fue muy duro con Jonathan y su comercial. Y, pues, sí dijo varias cosas, pero vayan a verlas en su perfil. Jonathan no pone la otra mejilla y le respondió con un video en donde pone esta foto. Y Octavio después subió diciendo que, pues, las fotos se editan. Y sí, amiguitos, las fotos se editan. Pero a todos los que hicieron esa campaña y borraron o pusieron en privado el video, si lo ponen en Google, aparece. Pone el nombre de usuario y la marca o como sea. Se van a imágenes y se queda guardado. Ah, y el Miguel. Hasta la fecha en la que lo publicaste. Aquí está TikTok, perfil. Lo ideal es que todos hicieran eso, si es un problema que vale la pena, ¿no? Pero bueno. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Dónde está el video? ¿Tú escuchaste que dice mandaron a WhatsApp el video? Pero es que si no mandaron el video. Si mandaron el video. Que sí lo mandaron. Y, de hecho, mostró el enlace, aunque no lo llegaste a ver. Pero mostró el enlace. Estaba en el grupo de WhatsApp. Bueno, pues, qué bueno. También sale en la caché de Google. Pero vamos a seguir hablando sobre la autofagia. Venga. Vuelvo a repetir que la caché de Google no es hackeable. No puedes engañar al motor de búsquedas con una imagen perfectamente falsificada. Y con un Photoshop absolutamente perfecto. Donde se ve que estás promocionando el medicamento desde tu propia cuenta de TikTok. Este tipo simplemente es un mentiroso compulsivo. Por eso termina desviando el tema. No admite absolutamente nada. Y esta es solo una pequeña parte de todo el debate donde lo expongo. Probablemente habréis notado lo mucho que se dedica a intentar desviar la atención. Y las ridiculeces que dice sin ningún tipo de sentido. Porque, no, la caché de Google no es hackeable. Y menos al nivel que ha pasado en este tipo. Por cierto, deciros que este tipo además incumplió su palabra. Porque habíamos acordado previamente por privado que el debate se haría para mi canal. Y el tipo estaba preparado para reemitirlo en el suyo a traición sin avisar. Y así para sitear visitas, donaciones y suscripciones. Por cierto, mirad la clase de mensajes que ponían en su canal sin moderar lo más mínimo. Para que veáis la clase de audiencia que reúne este tipo. Aún habiendo hecho un previo acuerdo de que sería exclusivamente en mi canal. Y yo sin querer le arruiné el plan cuando le dije que no se podía hacer por el problema que os expliqué del audio en mi OBS. Pero realmente me parece muy feo y muy sucio por su parte. Porque demuestra que su palabra no vale nada. Y que además de que obviamente está necesitado de fama, suscriptores y dinero. Y lo peor es que se la estén dando. A un tipo que se ha vendido a promocionar pseudociencias. Y es tan horrible persona. Y es tan horrible persona.